Amigos, Palmera cada vez está más cerca porque la vengo rompiendo, vengo haciendo SBC, vengo juntando medias y cada vez está más cerca. La onda es poder retirarlo, poder hacerlo y poder abrir sus sobres cuando estén los tots para tener más chances de levantar profit y que Gullit nos salga más barato. He realizado un montón de sobras de SBC de Champions y además tengo mi recompensa de Division Rival. Recuerden que estoy en División Número 1, por lo cual tengo dos packs bien picantes, clasificación 2 de División Número 1 para casa. Y además tengo lo que todos querían, lo que todos sueñan, lo que uno siempre desea desde que juega Ultimate Team. ¿Qué? Mis recompensas de Elite, mis recompensas de... ¡Oh my God! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 No, dos veces no, chino. Yo que vos me pongo los pantalones, es la clave. Se va a... Si querés quedatelo, juega el próximo film a ti. Yo que decíles y preguntarle si tiró el cable. No. Ay, no jodas. Bueno, a ver, a ver. Bueno, pueden pasar ese tipo de cosas. A una persona en el mundo le puede pasar Justo soy yo Dos player pick, dos sobras de 100 50.000 monedas y 2.000 puntos Amigos, se vienen los tops Amigos, yo voy a abrir hoy Porque ya está comprobado que no importa cuándo abras No importa las chances que tengas Siempre, si te tiene que tocar, te va a tocar Y yo quiero que acá, sí Yo quiero que acá me toque ese hazard rico De 95 con destino Bueno, bueno, Brandt 87 no está mal Con destino, ¿qué? Con destino, Bullitt Ese Brandt tiene una cara de SBC Que no para, es obvio, evidente A ver, medio 87 Mínimo 87 Te lo pido por favor, Sport Te lo pido por favor, mirá, me tapo los ojos Me tapo los ojos Me tapo los ojos y Podría ser peor 87, 86, SBC A morir Y tenemos las monedas, ya tenemos todos los sobres Y tenemos también dos jugadores De UEFA Champion League Premium Amigos, sobre de 100, sobre de 100 125, 125 Y mejoras Premium Y mejoras de todo No, pará Pará, 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 sí, 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 sí Sí, 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 porque me falta, me falta entregar esta rica mejora Recuerden que acá me puede tocar Messi Recuerden que no es que me puede tocar Messi Ustedes van a ser testigos de mi desbrigada Ustedes van a ser testigos de que hoy se termina el bullying en contra de Cevita Porque esa mejora Premium mínimo, mínimo me va a dar a Messi ¿Y dónde se van a esconder? ¿Dónde se van a esconder? Si acá me va a tocar la publicuita, manga de, manga de giles Mirá, mejora Premium Tenemos nueve sobres Acá, mirá, una mejora de estas tranquila Vamos a arrancar, vamos a arrancar con la machín fría Humito Panel Brasilero, buena nacionalidad MC Ey Ey, Alan Medio 85 Medio 85 Alan Estoy contento porque me tocó Alan Y encima valen moneditas Encima valen moneditas Ey, very good Very good de verdad Sí, 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 sí Acá, eh Enlistamos ahí arriba y no vamos Bien, a ver, podría haber sido peor Podría haber caminado Sabiendo que valía monedas A ver, aquí Mejoras Mejoras de Champions Tal en tanto la machín Metimos un 85 Que valía monedas Volvemos a meter de Champions Es inevitable Es inevitable Recordarte, bicho ¿Cómo viniste y me salvaste el club, hermano? ¿Cómo viniste? Rafa, amigo de Chobi Le mandamos saludos ¿Le damos la bienvenida al club? No Pero podría haber sido peor Podría haber sido peor ¿A ustedes qué les tocó? ¿Qué les tocó? Amigos, recuerden que estoy jugando En este preciso momento en vivo En Mixer Mi Club Champions La semana pasada se me escapó Lely Sí Mejor dicho Me lo robaron Y acá también me están robando el caminado Acá también Mi... Bueno Bueno MD Eh Ojo 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 Mucho portugués Mucha Champions Se nota que estuvieron hablando por teléfono entre ellos Saben que los trato bien Sería lindo que las mejoras de Champions Premium ¿Te imaginas que vuelve a caer intransferible y puedo vender el mío? Podría ser Están habilitados esos players para que toquen No lo sé O sea, estoy hablando como un boludo Como... Ah, eh, Premium Vamos con estos dos Y se vienen los Premium, eh Ya no van a venir los que... Los que caminan, eh Los que caminan A ver acá Este Bien Italiano DFD Para una media Esa media, che Esa media, che A ver, amigos Quedan de 100 Quedan de 125 Confiemos Soñemos Bueno ¡Ey! ¿Y por qué no me toca esto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué este no brillante? Podría haber sido peor Los mandamos a la lista de transferibles Y ahora sí se viene, eh Se viene Pack Ultimate Ahí un ícono Me va a tocar un ícono Lo, lo, lo sé Lo sé Ah, mirá Tenemos otro más Otro más de estos Y abrimos los Ultimate Mejora de Champions De 125 ¡Quiero un ícono rata! Camerunés O sea Esto se retiró O sea ¿Quién te puede tocar bueno a esta altura de la vida? Choupo Motín ¿Te joda esto? ¿Te joda? Solo te pido un poquito más Y la vuelta vamos a dar Sentí que tenía que abrir este, amigos Solo te pido que caminen La, 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 la A ver A ver A ver Mis amigos A ver Mis amiguitos Podría haber sido peor Eso también hay que tenerlo en cuenta La media 85 De Champions Todo suma para Para Ruth Bullitt Todo suma para Bullitt Estos son intransferibles Obviamente Keita un grandísimo jugador Que no ha tenido un desempeño Como el que soñamos Cuando estaba en la Bundesliga Que iba a tener cuando ha venido a la Premier Pero ha sacado un especial De Champions Y me ha tocado No está mal Buenas estadísticas Quizás como revulsivo Como un canté Revulsivo No está mal Y lo mandamos al club Sobre de 100 Sobre de 100 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Acá Este truquito no falla Mirá Pim, 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 pim Acá Y ahí El de 100 Me lo pido por favor Y Sport Rata Ay, 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 ay Ya Ya, eh Ya, eh Panelea Medio 85 A ver A ver DFC Bueno Bueno Medio 84 O sea A esta altura SBC A morir A ver Quien acompaña Al aporte Recompensas De Division Rival Ya me estoy A ver Quedan 4 sobres No me quiero calentar Te lo juro que no me quiero calentar Solo te pido Un poquito más Estoy en vivo en Mixer Jugando a FUT Champions Y la vuelta Vamos a dar Solo te pido No caminas Pero, pero ROTA Vamos Dale, che Por favor Quepa Dale Como no querés Que me fatidie Como no querés Que tenga ganas De jugar pez Boludo De verdad Te lo digo Abrir bolitas Parece que ese mundo Es más feliz Boludo Pero te lo pido Por favor Y Sport En serio Vos me ves Vos me ves Vos me ves mi jeta Dale Vamos A ver Puro guayo Ay Godín Se retiró Dame el hijo No vamos Si se retiró Pero dale Godincito Media Noventa SBC De Gullit Sonríe Gullit Sonríe Bien Bien Godín Que central Por Dios A donde se irá Jugar Si irá Serie A Irá La Juve Irá Al Inter Solo te pido Un poquito Más Y la vuelta Vamos a dar ¿En serio? Hijo de Hijo de Mil Hijo de Mil Que cara de bolido A ver 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 Te lo pido Por favor Estoy en vivo Jugando en Mixer Recuerden Seguirme en Instagram Donde estoy Por sortear 12.000 FIFA Pong Ambos datos De mi Mixer Y del sorteo Lo tienen en la descripción Se viene Se viene Se viene Bandera Argentina Y se termina Se termina Se evita Dependo de vos Violeta A ver No puede ser 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 Boludo No puede ser No puede ser Era Era el momento Era Sí Bandera Argentina Ya estaba Te quedaba La posición El escudo Y sabes que Festejaba desnudo Taglia querido Mi capitán Me la firmaste Cuando te vi Me firmaste tu tarjeta Te amo Te amo Se te escapó hermano Se te escapó al final Te amo Espero verte pronto Amigos Que quieren que les diga No doy más de virgo No doy más de virgo